En esta ambulancia del SAMU llega de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, la primera pequeña contagiada de COVID-19 con síntomas de un síndrome Kawasaki incompleto que requiere de una inmediata atención especializada. La niña va en la cápsula de aislamiento hacia la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos para Coronavirus, no hay tiempo que perder. El mundo estudia una posible conexión, una asociación temporal entre el COVID-19 y esta afección grave en los niños, rara y poco común, que les provoca la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Estamos observando un comportamiento diferente en la respuesta inflamatoria en todos los pacientes a nivel mundial. A este cuadro se le compara con la enfermedad de Kawasaki atípica, aunque el cuerpo médico de Estados Unidos y Europa, donde se han reportado casi 100 casos en niños con coronavirus, lo ha bautizado como síndrome inflamatorio polisistémico pediátrico. En el caso de estos niños, se ve datos que no corresponden a la patología que conocemos. Entonces, por eso es que nos lo llamamos atípico, incompleto, no tenemos todos los datos. Hay que enfatizar que la incidencia de esta afección en los pequeños es baja en el Perú y en el mundo. Pero, y aquí la importancia del tema, es necesario que el personal de salud esté alerta para hacer el diagnóstico precoz y lograr así que los niños puedan ser tratados de urgencia en las especialidades de alta complejidad. En esta unidad de cuidados intensivos hay 11 pequeños graves, de los cuales dos muestran el nuevo golpe del COVID-19 al organismo. Esta pequeña de tres años de edad fue derivada al Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, desde el Hospital Sergio Bernales de Coyique. La niña fue sometida de inmediato a un ecocardiograma, pues el síndrome Kawasaki atípico podría presentar en los menores graves lesiones coronarias. No es lo que le pasa al paciente hoy, sino es lo que le puede pasar al futuro. Exacto. Esa dilatación de las coronarias no es mortal, o sea, no la va a causar el niño un problema ahora. El problema es que esta dilatación, si esta dilatación no se revierte, va a permanecer toda la vida y a la larga, cuando sea un adulto o adulto joven, le puede causar problemas de isquemia coronaria. Entonces, infartos u otro tipo de enfermedades que no queremos que sucedan. Entonces, eso es tratarlo ahora para prevenir un problema posterior. El síndrome Kawasaki, una enfermedad descrita en 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki, afecta a pacientes menores de cinco años en su mayoría. Hay casos que se han reportado de que el corazón se dilata, todo el corazón, ya la masa del corazón dilatada, se llama cardiopatía dilatada. Entonces, ahí se hace un compromiso muy severo, porque es un paciente que sí va a requerir una unidad de cuidados intensivos para poder manejarlo, ¿no? Los síntomas característicos son la fiebre por días y el sarpullido en la piel, como lo vemos en el cuerpo de esta pequeña contagiada de COVID-19, que al día de hoy se encuentra estabilizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. El diagnóstico y el tratamiento oportuno son la clave. Un paciente con fiebre alta, de varios días, conjuntivas rojas, los ojitos están rojos, la descamación de las manos, adenopatía, la inflamación de los ganglios. Pero cuando se hace el examen, eso se desaspecha, cuando se da el examen de laboratorio, nosotros tenemos ciertos parámetros que nos dicen que es un Kawasaki. Hay que recordar que los niños son los portadores silenciosos del COVID-19. Son asintomáticos o presentan síntomas leves o moderados, menos severos comparados con los del adulto. A nivel mundial, no más del 10% de contagios corresponde a niños. Para los especialistas, los pequeños suelen ser los súper contagiadores del coronavirus. Tengamos en cuenta que en esta pandemia, quienes necesitan de una protección especial son aquellos menores con enfermedades de fondo, genéticas o físicas. Pues bien, el síndrome inflamatorio polisistémico pediátrico, reportado como una enfermedad aparentemente asociada al coronavirus, pero aún sin prueba definitiva, se caracteriza por un exceso de respuesta inflamatoria que afecta a múltiples órganos de los niños. Estos pacientes pueden hacer también falla cardíaca aguda y esa falla cardíaca aguda los puede llevar a un estado de shock. Entonces, no solamente necesitan el soporte ventilatorio, sino que también necesita el manejo de otras drogas o medicamentos que tienen que mejorar la función cardíaca, la función renal y mantener una perfusión adecuada, mejorar la presión arterial. Entre los síntomas de la inflamación, los menores presentan fiebre por más de cinco días, ojos rojos o rosados, erupción cutánea, labios, lengua, manos y pies hinchados, enrojecidos, problemas gastrointestinales, presión arterial baja y flujo sanguíneo deficiente hacia los órganos. ¿Este síndrome aparece básicamente en su mayoría en niños que tienen enfermedades graves de fondo? No necesariamente, no necesariamente. Incluso se han descrito en pacientes que no tienen una comorbilidad y que, bueno, se ha dado la presentación clínica. Es muy raro esto último, pero puede suceder. ¿Es la agresividad del COVID en todo su esplendor? Podemos decir que sí. Él es un bebé con COVID-19 que ha presentado síndrome inflamatorio polisistémico pediátrico. Está aferrado a un ventilador mecánico para vivir. Estamos ya frente a una presentación atípica de la enfermedad y asociado, pues, al COVID, que podría ser uno de los desencadenantes. En lo que va de la cuarentena por el coronavirus, el Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, atendió a tres pacientes positivos de COVID-19 con esa afección. No hay certeza aún si la infección por el virus de la pandemia desencadenó este cuadro clínico. Todo está bajo constante estudio. ¿Qué es lo más duro para un intensivista cuando trabaja con niños? Bueno, en realidad lo más duro es que se muere el niño. Cuando un niño muere, en realidad para nosotros es un dolor muy grande porque es como si se va uno de nuestros familiares. Nosotros pensamos que un niño es como un hijo, como un hermano. La muerte de un niño es lo más triste que puede suceder en este servicio, en este hospital y en cualquier parte del mundo. Los casos reportados de síndrome inflamatorio polisistémico pediátrico que se parecen síntomas a un síndrome Kawasaki atípico, repetimos, es poco habitual en el Perú y en el mundo, pero debemos estar atentos, sobre todo ahora que muchos niños salen a la calle. Es sacarlos con mucha responsabilidad y cuidado, cuidar cada centímetro de paso que dan. Así es. Tener en cuenta que, como ya lo han descrito otros especialistas en pediatría, el niño, cuando sale a la calle, es niño. Va a querer interactuar con otros niños, va a querer correr, va a querer jugar. Entonces, tenemos que ser muy responsables en ese aspecto. El COVID-19 plantea constantes incógnitas. En las atenciones a pequeños en los hospitales del país, entonces, no hay que bajar la guardia ante cualquier evidencia clínica. Ahora, más que nunca, debemos proteger a nuestros niños, a los más vulnerables entre ellos, para salvar vidas a tiempo. Gracias. 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 Gracias.